Te adoramos y te damos gracias. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios. Saluda que estás en su lado y dígale, te hizo venir para oír su palabra. Tome su asiento, Dios le bendiga. Yo le voy a pedir por favor a la iglesia, cada uno de ustedes, Dios, haga lo que hizo el pastor. Tenga su propia evidencia. Hágalo, iglesia. ¿Por qué las naciones se esconderán en las peñas? ¿Y por qué lo dice Apocalipsis hace dos mil años? ¿Y por qué está sucediendo? ¿Por qué hay agujeros en la roca, en la montaña? ¿Por qué hay huecos donde entran más de tres mil personas, cinco mil personas? China se hizo uno que entra a un millón de personas, iglesia. 120 metros bajo tierra, debajo de las montañas, debajo del granito de la roca. Ahí hay una ciudad para un millón de personas. Tiene agua, tiene comida, aire acondicionado, saneamiento, tienen piscina, tienen cine, tienen comida y alimento y medicina para un millón de personas por 90 días. Y en Brasil me estaba enterando que hay unos que tienen hasta para tres años estar ahí abajo, como topos encerrados. ¿Por qué está pasando eso y la Biblia lo está diciendo? Porque el Señor viene y la gente dirá como dice sus santas palabras, escondernos de aquel que viene y de la ira del Cordero, escóndannos. Ya, es la tercera vez que va a pasar, y la humanidad no aprende, pero es la tercera vez. Primero, Noé y su familia, ocho personas creyeron. Decirle que está a tu lado, estamos felices nosotros, habemos más de ocho aquí. Ocho personas creyeron. ¿Habían evidencias? Había una evidencia, el arca. ¿Había otra evidencia poderosa? Sí, había otra evidencia poderosa, los animales. Venían los animales, venían solos, no fueron a cazarlos, no hicieron trampa para cazar los animales. El Espíritu de Dios les hizo que entendiera. Y aunque la gente se burla, los animales tuvieron más, más, más capacidad de captar aquello que iba a suceder y se dirigieron al arca. ¿Y cómo sabían que en el arca era el único lugar para salvarse? El Espíritu de Dios trajo los animales, iglesia. ¿Cuándo nosotros vamos a terminar entendiendo? De que no es simplemente el arca de Noé y un diluvio, sino que fue algo totalmente sobrenatural lo que... Y sucediendo algo sobrenatural, la gente no creyó. Mire, iglesia, el pecado cala de una forma tan profunda que hace a los seres humanos, hechos, imágenes y semejanza de Dios, unas bestias. Torpes, que escuchan solamente sus sentidos egoístas y no dan crédito a las cosas de Dios. Y entonces Dios los tiene que entregar para juicio. Número 2, sucedió una vez. Número 2, la segunda vez que sucedió. Lot en Sodoma, en Gomorra, Adma, Seboim y me faltó una que es Soar. Nosotros normalmente conocemos el juicio de Sodoma y de Gomorra, pero las ciudades de la llanura, Adma, Seboim, Soar, cinco ciudades con toda su gente y con todos sus animales fueron calcinados. Dios, no quedó ni siquiera un virus ahí. La ira de Dios fue que se quemó la tierra, la tierra se quemó, la tierra ardió, la tierra se quemó, no quedó nada, quedó como que si fuera cal, tan quemada quedó la tierra que hasta la tierra negra perdió su color porque fue quemada. Porque han trabajado en horno de ladrillo, ¿saben lo que es? Cuando la tierra se quema, porque el horno de ladrillo se quema, cambia de color. El adobe, el barro es negro, pero cuando se calcina y se quema queda rojo. Pero si se sigue quemando y si se sigue sometiendo a altísimas temperaturas, queda blanca, se calcina, queda como talco. ¿Están escuchando? Así quedó ese lugar donde cayó el juicio de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por la maldad de los hombres. En los tiempos de Noé, Dios le dio una salida. ¿Cuál fue la salida para Noé y su familia? En los tiempos de Lot, para Lot y su familia, Dios le dio una salida. ¿Cuál fue? Envió ángeles. No hay otra referencia en la Biblia que los ángeles tomaran de las manos a una persona y le sacaron fuera de la ciudad. No hay otra referencia en que los ángeles tomaron de las manos a los seres humanos. Tan poderosa fue la mediación, la intercesión de Abraham por su sobrino Lot y por su familia. Cuando Dios fue, no encontró ni diez personas dignas. Entonces le dijeron a los ángeles, date prisa porque no destruiremos este lugar hasta que no estés a salvo. Y este número tres tiene que ser completado. Ahora es el mundo entero. Primero fue el arca de Noé, el diluvio universal. Luego Dios trajo un juicio para juzgar y condenar y quitar el pecado de la faz de la tierra, Sodoma y Gomorra. Y ahora, ahora no es en... Sino en todo el mundo entero. ¿Cuál es la salida para el mundo entero? La salida es el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema de Noé en su época? ¿Y cuál fue el problema de Lot en su época? Ahora es peor que en los días de Noé y es peor que en los días de Lot. Porque en los días de Noé había violencia, en los días de Lot había homosexualidad, había perversión en el alma. Y el Señor dijo que en los días que Cristo viniera sería como los días de Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Usted mira los días de Noé y los días de Lot, cuando Dios los sacó de Sodoma y Gomorra. Usted junta esos dos días y tiene los días de hoy. Hay violencia hoy, violencia física, matazón, crímenes. Y las naciones están en sus propias trampas porque quieren cambiar la situación del mundo, pero no la pueden cambiar porque hicieron leyes y están prisioneros en sus propias leyes. La gente está armada hasta los dientes. Hay tantas armas en el mundo que si el diablo pone como va a poner en el segundo jinete, en el segundo caballo, que se maten unos a otros. El segundo jinete de Apocalipsis, un caballo rojo y se le dio una gran espada al que venía, al que lo montaba. Y le fue dado el poder quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros. Hay tantas armas en el mundo, la gente está armada. Están pidiendo que la gente entregue las armas. El pecado que había en los tiempos de Noé y el pecado que se manifestó en la humanidad está ahora en todo el mundo. El Evangelio quita el pecado del corazón de los hombres. La palabra de Dios quita el pecado del corazón de los hombres. La palabra de Dios en sí muestra que Dios es un Dios de amor, pero que no tolerará el pecado. Dios no tolerará la desobediencia, Dios no tolerará la rebelión, Dios no tolerará la soberbia del hombre. Dios quiere ser un ser humano que conozca a Dios y que voluntariamente le ame, que voluntariamente le obedezca. El ser humano no puede ser un alma que ande flotando en el universo sin rumbo. Dios creó un hogar, Dios creó una familia, Dios creó un orden. El mundo ha tratado de probar todo tipo de formas de vida y siempre terminan reconociendo que Dios tiene razón. Han pasado los años y las décadas y las gentes del mundo confiaban en cosas. Primero que confiaron en la evolución. Después confiaron en que la gente tendría que ser vegetariana y vivir en contacto con la naturaleza. Y empezaron a aparecer los famosos hippies. A vivir en contacto con la naturaleza, con la música, a vivir en fogones. Después se dieron cuenta que había que trabajar, porque nadie le daba nada. Y empezaron a honrar al hombre y se aglomeraron en las ciudades y en las ciudades se comen unos a otros. Porque no toleran que al estar todos juntos necesitan un orden para vivir. Porque tienen una ciudad como la ciudad de México con 22 millones de personas que orinan tres veces al día. 22 millones de personas que hacen su necesidad de fisiológica, su estiércol, lo tiran una vez al día. 22 millones de personas, estaba diciendo un científico mexicano. Dice, ¿usted se puede imaginar lo que son de 22 millones de personas solamente las aguas residuales? ¿A dónde ponemos todo eso? ¿A dónde llevamos? Y estaba diciendo, ni siquiera, ni siquiera, podemos ya con la basura que genera una ciudad con 22 millones de personas, la basura de los recolectores. Casi 200, 200, 200 mil, sé que eran millones, 200 millones de toneladas al año en 22 millones de personas de basura. No saben qué hacer con la basura. Probaron reciclar la basura y sacaron cartón y sacaron papel y sacaron materia orgánica para hacer abono y sacaron vidrio y sacaron plástico. Pero les sobra plástico, les sobra metal, les sobra cartón. Y no saben qué hacer porque somos una generación que genera residuos, desechos. Inventamos los residuos, porque cosechamos las arvejas, cosechamos esto y con tal de darle a la gente que consuma, entonces le damos hasta la ensalada rusa, se la damos en una bolsita. Se come en la ensalada rusa, pero luego la bolsita, ¿qué hacen? La leche, ¿qué hacen? Los envases, ¿qué hacen? Y entonces está generando un problema en el planeta. Y empezaron a tirar la basura al océano. Y en el océano hay una isla de basura y de plástico más grande que Manhattan. Sería casi la mitad de la República Oriental del Uruguay la isla que está flotando en el océano de plástico y desechos y basuras. Nos estamos arrimando a una situación que el hombre tiene que entender que si no tenemos la capacidad de volver a escuchar a Dios para que Dios nos enseñe cómo vivir. Fíjense que en el milenio va a vivir, en el milenio que va a comenzar con Cristo a la cabeza, con la ciudad de Jerusalén como capital del mundo, y de ahí va a salir la palabra de Dios para todas las naciones, y ahí se le va a decir a la gente cómo van a vivir, cómo se van a organizar las ciudades, qué es lo que la gente va a comer, y de qué hora a qué hora van a descansar, y de qué hora a qué hora van a trabajar. Usted dice, eso es un control que ejerce Dios, es una manipulación de Dios a la mente de la gente. No se haga problema, porque después que termine esto en una tercera guerra mundial, y que se coman y se muerdan entre ellos, y ya se amontonen los enfermos, y se amontonen los hambrientos, y saquen las ciudades, y saquen los campos, y los campos estén secos, y los mares estén podridos, y no haya comida en los mares, no haya comida en los ríos, y la tierra no dé mantenimiento, y los labrados no den mantenimiento, y se han quitado las ovejas de la majada, y no hallabacan los corrales, porque unas se murieron, otras se pudrieron, otras las comieron, otras las robaron, otras las escondieron, y los gobernantes de las naciones se meten en sus cuevas, con su oro y su plata, y que el mundo haga lo que quiera, y van a entregar el mundo a los militares, y el que ande de tal hora a tal hora, los van a matar, y sus cuerpos quedarán como estiércol, cuando la gente se dé cuenta, que se encerraron en sus propias leyes, porque dejaron a Dios de lado, entonces van a aclamar a Dios, y cuando comience el próximo milenio, y lo vean a Jesús descender del cielo con la iglesia, el Señor va a sacar a Satanás del mundo, y lo va a encerrar, y entonces el mundo no tendrá acceso, en su mente los demonios no estarán aquí en la tierra, y la gente serán como niños, obedeciendo a Dios, y entonces Dios les dará su pan y su agua, y todos tendrán amor, y se terminará el egoísmo, y se terminará la mentira que hay en el mundo, la mentira, ¿cuánto gasta usted en su gasolina? del auto, ¿cuánto? ¿Se sabía que hay un invento ya, y lo han hecho ya en el tercer o cuarto país, lo van haciendo, ¿y sabe qué han hecho? Que los motores estos que usted usa en su auto, pueden andar con 60 litros de agua, 60 litros de agua, un tanquecito con 60 litros de agua, usted puede andar casi 60, 70, 80 días, de agua, y lo único que larga para afuera, es una pequeña, una pequeña cosita de vapor de agua, porque la vuelve a reciclar, y la vuelve a evaporar, y la vuelve a reutilizar, agua, agua de la canilla, puede andar el auto con agua de la canilla, la moto puede andar con agua, ¿y por qué no lo hacen? Porque hay trillones y trillones y trillones de dólares, de través del petróleo, y ellos lo ponen como excusa, de que se le da una gran cantidad de gente de trabajo, no es cierto, no es cierto, hay un egoísmo atroz, por eso la Biblia dice, su oro está enmohecido, arrojarán a los topos y a los murciélagos, su oro y su plata, ¿y por qué a los topos y a los murciélagos? Porque hace bastante rato que están preparando esos búnkers, y por los sistemas de ventilación han entrado, ¿qué? Murciélagos, tendrán que lidiar con esa plaga ahí adentro, antes de ser habitada, el ser humano se está amontonando, hay 100 ciudades en el río Uruguay, 100 ciudades que arrojan sus aguas cloacales al río Uruguay, si esto sigue así, vamos a terminar filtrando el agua para tomar orín, es impresionante, ¿sabe lo que son 100 ciudades? De mañana a tarde noche arrojando al río Uruguay, por el amor de Dios, por eso es que cuando hay un tsunami, usted lo primero que ve es un agua negra, que el mar se los devuelve, un agua negra, ¿qué es? Las aguas cloacales y el lodo, de la mugre que las ciudades tiran a los mares, cuando viene un tsunami, lo primero que hay es aquella agua espantosa y horrible, por eso da tristeza, da dolor, ver cuando hay una inundación, es un asco, y cuando viene la creciente, esas aguas residuales de las cloacas, se las trae ¿a dónde? A las casas de ellos, los primeros que son inundados, ¿dónde caen? Las aguas se levantan, y todo lo que hay en ese arroyo, ¿a dónde viene? A las casas de ellos, Dios, Dios, quiere que el hombre cambie, pero el hombre no cambia, 300 personas quedaron sepultadas en media hora, en el barro, ahí en Brasil, 300 personas quedaron sepultadas en el barro, porque una represa se rompió, porque estaban haciendo una minería ilegal, y estaban cortando los árboles, y entonces para lavar los minerales, tenían un agua allí, que no estaba permitido, se rompió la represa, y el fango que arrastró, sepultó, y quitó la vida, en media hora, a 300 personas, usted ve allí, en internet, los helicópteros sacando a la gente, y de adentro del fango, de adentro del barro, lo mismo está pasando en Salta, Argentina, al norte de Argentina, no pueden cortar esos bosques, y los están cortando, y los están cortando para plantar soja, y ahora, el agua que tenía que tomar esos suelos, el agua esa se evapora, se va a la naturaleza, y están viniendo torrenciales de agua, que arrastran pueblos enteros, bueno, ahí está, están tocando lo que no deben tocar, los gobiernos no hacen caso a la voz de Dios, los gobiernos se han corrompido, la Biblia dice que cayó el mundo, y cayeron los altos mandos de la tierra, por eso traspasaron las leyes, y por eso la tierra se enfermó, cayó y no se levantará ya más, y la única manera de Dios, poder hacer algo que permanezca, es enfrentando al hombre, con las consecuencias de la desobediencia, hay consecuencias del pecado, hay consecuencias de la desobediencia, hay consecuencias de los vicios, hay consecuencias de romper y desobedecer, hay consecuencias, y nosotros debemos de saber, que cuando traspasamos los límites, los límites puestos por Dios, atenete a las consecuencias, y la humanidad entera, va a tenerse a las consecuencias, y Dios está permitiendo la salida, que es el Evangelio de Cristo, porque con el Evangelio de Cristo, el hombre cambia en su interior, y Dios en ese interior, puede poner otro espíritu, al tener el ser humano, otro espíritu, el ser humano gira en su interior, hacia la verdad de Dios, pero si el hombre no gira en su interior, mire mi querido, vaya y dele mimo a la gente, vaya y dele amorcito a la gente, vaya y dele casa y comida y vivienda, y hágale barrios, y dele a la gente trabajo, y dele a la gente todo lo que la gente, se sientan felices en sus corazones, que usted se sienta feliz con ellos, sea el mejor político del mundo, saque dinero de donde sea, haga barrios enteros, y toda la gente trabajando, toda esa gente puede tener comida, toda esa gente puede tener techo, toda esa gente puede tener auto y moto, toda esa gente puede tener como quieren, en Centroamérica, entrar en los Estados Unidos, y tener el sueño americano, ¿sabe cuál es el gran problema de la migración de Centroamérica? Que eso es lo que no quieren de Estados Unidos, es lo que hace que lo mantenga Estados Unidos como son, ¿qué es lo que mantiene a los Estados Unidos? ¿qué es lo que lo mantiene a los Estados Unidos? El presidente Truman, amigo de Morris Herulo, porque Morris Herulo fue y le predicó, y le enseñó la palabra de Dios, le escribió una carta al Papa, en su época, año 1952, y muchos dicen, ¡ah, pero eso es tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, señores! ¡Qué mala educación le hemos dado a nuestros hijos, que los hemos llenado de soberbia, pensando que hoy las cosas son mejores que antes! ¡No es cierto, señores! Tenemos que volver a escuchar a los ancianos, y a los que fueron primero que nosotros, vaya y vean las casas que están edificando, y pregúntele a los arquitectos, y a los constructores que han construido ciudades y naciones, como han construido vidas, familias, que han pasado 70, 80 años y están firmes y sólidas, como han construido edificios, ¿qué sistema hicieron? Hoy en día hay una araganería atroz. Si ustedes están estudiando, parto, quinto, sexto, liceo, hay una materia que les mandan a mirar, y a sacar fotografías, y a dibujar las columnas de las casas, las formas que tienen los balcones, como se hacían en hierro forjado, porque hoy en día no se hace nada, todo es plástico y todo es cartón, todo es negocio, pero antes se hacían las casas bien labradas, cielos rasos de ladrillos, de ladrilletas, se ponían vigas, vigas de cedro, hoy en día todo es varillita, todo es fierrito y todo es barato, y todo es rápido y todo es liviano, el mismo mundo que nos está rodeando está diciendo que no tiene calidad, que no tiene nada, ¿están entendiendo? Pareciera que estamos acostumbrándonos a vivir arriba de la paja, el heno y la hojarasca, y nos hemos olvidado de los valores, es un, como decía Morricerulo, toda verdad es paralela, lo que nosotros vemos, es la situación de la condición que tenemos adentro, tenemos una condición tan mediocre, que hoy en día nadie quiere pelear con los hijos, pero ya ni se casan, se aparean, se hacen marido y mujer, se amasan, se manosean, y luego después si pueden van y se casan, o si no se juntan, no hay respeto, no hay temor, no hay valores, no hay nada, nada en absoluto, y lo único que deberían de tener algo de dignidad, serían aquellos que conocen la palabra de Dios, porque fue puesta para cambiar el corazón de los hombres, y aún así, el pecado ha entrado en los mismos altares, y en la misma gente cristiana, y si llegamos nosotros a perder, la esencia del Evangelio, entonces sí, habrá goteado la última gota, que va a desbordar el vaso de la paciencia de Dios, y comenzará lo que dice la Escritura, el presidente Truman escribió esta carta al Papa de esa época, el presidente Truman era un bautista de la Iglesia Evangélica Bautista de los Estados Unidos, y le puso, estimado señor Pacelli, como bautista y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo le pertenece a Dios, nosotros en los Estados Unidos de América, consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios, y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres, por eso, es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli, ¿qué significa eso? no le dijo su santidad, ni se inclinó delante de él, le siguió diciendo, el pueblo que me eligió, su jefe ejecutivo en una nación democrática, amiga de la paz, por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas, que desean la paz, y de trabajar, y que trabajan para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra, el presidente de Estados Unidos le está diciendo, eso es lo que ustedes hacen en el Vaticano, gritan sobre la paz, pero bajo cuerdas fomentan la guerra, no creo que usted, ni su iglesia, estén entre los que verdaderamente desean la paz, y que trabajen para ella, decirle que está a tu lado, parece que ese presidente en el año 1952, tenía los pantalones bien fajados, dígase lo que está a su lado, parece que ese presidente tenía los pantalones bien fajados, ¿qué le dijo al Papa? no creo que usted, ni su iglesia, estén entre los que verdaderamente desean la paz, y trabajan para ella, en primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de nuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno, no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocen la historia de la naturaleza de vuestra iglesia, que es amante de la política y de la guerra, los que fundaron la nación norteamericana, saben que la iglesia católica es amante de la política y de la guerra, por eso la Biblia le dice que la iglesia católica, ha fornicado con todos los reyes de la tierra, es la novia del diablo, trabaja para el diablo, por eso se ha convertido con el paso del tiempo, en la gran, gran ramera, la gran prostituta, que todo le sirve, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocieron por la historia de la naturaleza de su iglesia, que es amante de la política y la guerra, ellos sentaron como principio de nuestro gobierno, no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno, aprendieron bien esa lección en la historia de Europa, porque vieron lo que hizo la iglesia católica en Europa y los fundadores de Norteamérica aprendieron bien que por ser amigos de la iglesia católica romana, la Europa terminó como terminó, aprendieron bien esa lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa a quienes enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. ¿Vos a decir aleluya? Aleluya por un hombre tan entero. Tomás Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando lo declaró, la historia no nos demuestra ningún ejemplo de un pueblo libre alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil libre. No conocemos ningún país que haya terminado bien cuando ha sido manejado por la intromisión de la iglesia católica romana. Por eso es usted la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Aleluya. Oh Señor, dame esa interesa y esa firmeza para poder enfrentar a los que tengamos que enfrentar y poner las cosas en su lugar. Necesitamos mujeres así, necesitamos hombres así, necesitamos jóvenes que tengan esas fibras de acero con amor y con temor y sepan discernir entre los santos y los profanos y poder decir a la gente las cosas están funcionando mal porque están, aleluya, parados en un terreno que es fango. No pueden edificar un edificio sobre el fango, se va a hundir. No pueden engañar a la gente que van a darle grandes construcciones porque, aleluya, van a hacer dinero barato y rápido. Y eso es lo que están haciendo las naciones, iglesia. Porque la iglesia no tiene gente, no hay en los púlpitos gente con valor. Dios, danos el valor de este hombre que le pudo decir al Papa de su época, por eso es usted la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz, aleluya. Para refrescar su memoria, le recordaré algunos hechos que su predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán celebrados con Mussolini en 1929. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue este el comienzo de los horrores que sufrió en Europa y el mundo cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Un notable escritor e historiador de mi país, Mumford, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro, Fight for Living. que publicó en 1940 y dijo, la traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. Dice algo más, desafortunadamente los propósitos del fascismo están en un gran conflicto con los de una república libre, están en un conflicto con la libertad, como es la de los Estados Unidos de América. en este tratado la iglesia católica fue su aliada, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción. En esa época muy pocos de los que vivimos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo como usted y el Papa XI. y el Papa XI. Lo conocían. Pues fueron los que fomentaron la guerra y aliaron su iglesia a él, al fascismo. Usted mismo fue especialmente preparado como un joven sacerdote y como diplomático de la iglesia para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la guerra mundial. Usted y el Kaiser hurdieron en Suiza las intrigas contra los aliados durante la primera guerra mundial. Las intrigas, las mentiras, los engaños para que salga la primera guerra mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania en donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder. Habiendo celebrado acuerdos con él y con el execrado von Papen, un segundo Papa que ayudó a Hitler a tomar el poder y puso firma con la del Cardenal Eugenio Pacelli y la de Hitler en el concordato con el Vaticano firmado en 1933. Nadie creerá jamás que usted ignorase el complot de Hitler y sus nazis estaban preparando contra nosotros. El propio biógrafo católico dice que usted durante esos años era el hombre informado del Reich después de la firma del concordato por usted y von Papen y de hacer aspiraciones con agua bendita aspersiones con agua bendita a Hitler dándole la impresión de que lo resucitaba. Von Papen que logró escapar de Nuremberg se jactaba de la siguiente forma el tercer Reich es el primer poder que no solamente reconoce sino que pone en práctica los altos principios del Papado vuestros cardenales y obispos bendijeron en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra indefensos etíopes vuestro cardenal Schoester de Milán proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa para llevar en triunfo a Etiopía la cruz de Cristo mientras tanto sigue llamando a su iglesia a la iglesia de Dios y pretende que yo como jefe de un estado civil le admita a usted como superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos de América usted habla con palabras melosas y sobre justicia y al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra tal vez más temible que las dos últimas contra Rusia que nos ayudó a derrotar a Hitler y a Mussolini usted está incitando a los Estados Unidos para que cuando antes declare la guerra a Rusia usando los mismos métodos empleados por Hitler para lograr la solidez de sus detestables y diabólicos regímenes usted quiere que desperdiciemos nuestro dinero y que enviemos nuestros jóvenes a una muerte horrible que sobre los cadáveres que sobre los cadáveres de Hitler y Mussolini terminemos la lucha que aquellos empezaron con ayuda suya y a quienes nosotros derrotamos si Estados Unidos de América desean la paz pero de todas las naciones solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitáramos vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez el mundo haciéndolo retroceder a la edad media si perdiéramos o nos debilitáramos con la guerra que usted está provocando contra Rusia fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella su predecesor el Papa Pío XI declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo si conviniese a los intereses de la Iglesia Católica por lo tanto señor Pacelli es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza de pacto de paz los que comen en el plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga continuare mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajo y trabajando por ellos sinceramente suyo Harry Truman presidente de los Estados Unidos de América dele un fuerte aplauso al señor fuerte tiene que ser fuerte aleluya gloria a Dios pon la fotografía al presidente Truman para que lo conozca hombres de valor necesita a Dios dile que de tu lado Dios necesita hombres de valor y mujeres de valor hombres de valor y mujeres de valor porque ese presidente pudo escribir eso iglesia pudo escribir eso porque conocía no llegó a ser presidente simplemente porque si nada más como lo eligen por el dedo como hoy son los políticos de hoy en día le falta valor le falta gaza le falta amor amor no pueden tener amor si no tienen principios iglesia si no tienen principios no pueden decir si o no porque no saben si decir si a donde lo lleva o si dicen no a donde lo llevan hay una cobardía atroz en la gente cuando Cristo vino al mundo vino a ser un nuevo hombre una nueva mujer una nueva familia una nueva gente él vino a poner principios de valor que el diablo lo saqueó es una humanidad saqueada el diablo le robó todo nadie tiene nada que defender nada solamente tener un catre donde dormir una comida para llenar la panza con eso la gente se conforma por esa razón toda la creciente está subiendo y son aguas turbulentas de pecado por esa razón él dio una visión de que era una torre la iglesia torre fuerte es y él dijo quien permanezca en mí las aguas turbulentas del pecado no lo anegarán pero hay que tener amor a Cristo y amor a la palabra y creerle a Cristo y creerle en su palabra que él cumplirá con lo que él dijo que habría de hacer por eso si hay que torcer el destino y el camino y empezar de cero y empezar de nuevo hay que hacerlo pero no podemos seguir edificando en lo podrido en lo torcido en la mentira en el engaño no se puede es una locura es una locura continuar como estamos pero quédense tranquilos tal vez muchos de ustedes que están oyendo ahí en la radio y aquí mismo en la iglesia escuchan como dice el Señor vendrán a ti y te escucharán como cantor de amores que canta bien oirán y no pondrán por obra tus palabras porque esta humanidad está condenada y solo Dios la puede cambiar y no la va a cambiar con palabras suaves Dios va a sacar sus instrumentos y va a tomar la tierra por sus extremos y la va a sacudir y habrá gemido y llanto y dolor y habrá gedor apodrido apodrido de los cadáveres que no se pueden enterrar porque no hay gente quien los entierre entonces el mundo se volverá a Dios viendo la miseria de su condición sin Dios que la gente menosprecia y pierde el tiempo hermoso de buscar a Dios donde hay comida y hay abundancia el día que todas esas cosas se cierren y todas esas cosas falten el hombre gemirá el hombre gemirá y buscará a Dios por eso dice el Señor me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón como el hombre va a buscar a Dios ahora de todo corazón si sus corazones están endurecidos por el pecado y si aman la maldad la maldad que hay en el mundo la mentira y el engaño el placer tiene que ser quitado eso pero no puede ser quitado el hombre tiene que entender que sus caminos son caminos locos de desvarío y han perdido la cordura y la prudencia entonces no puede edificarse algo bueno porque Dios jamás va a poner vino nuevo en odres viejos ni jamás va a poner aleluya un remiendo nuevo en un vestido viejo él va a sacar el vestido y va a poner vestido nuevo pero en aquellos que están dispuestos a morir a morir y no aleluya seguir siendo con la vieja levadura Dios tiene que cambiar y para cambiar no lo cambiará por las buenas iglesias por eso la iglesia en el mundo está corrompida la iglesia evangélica se ha corrompido porque le dicen a la gente promesas que Dios no habló le dicen que va a haber bendición que va a haber prosperidad y que va a haber felicidad Dios aleluya la prosperidad que hay en la iglesia que la gente dice la tienen ahí afuera los drogados los que venden droga y los políticos corruptos también hay mucha mentira en los altares y para que cambie no van a cambiar aunque lo oigan una y otra y otra vez no van a cambiar no van a cambiar porque no quieren morir no van a cambiar porque están apegados al pecado no van a cambiar porque no quieren aleluya obedecer a Dios no quieren obedecer al Señor entonces Dios va a tratar la tierra se va a temblar y van a ver lo que nunca vieron y entonces viendo si van a obedecer a Dios pero lamentablemente muchos de ellos Dios los va a cortar mucha gente mucha gente va a morir iglesia y todavía la iglesia estará aquí no es apocalipsis ni es juicio de Dios ni son trompetas no es apocalipsis no es apocalipsis no es apocalipsis no es apocalipsis si van aNING chau no es apocalipsis